Hoy nos movilizamos cerca de 100 personas del norte, del sur, de la ciudad. La problemática de la vivienda, ustedes lo conocen, la mayoría de la población, se ha hecho público que la gente vive en un techo en colectivo, que no tiene una vivienda digna, tiene toda precariedad. La problemática cada vez constante de la vivienda y por eso nos organizamos, vamos a emprender un plan de lucha provincial la semana que viene y la idea es seguir y continuar hasta que se respete la Constitución Nacional que el 14-10 establece que todo ciudadano de Argentina tenga que tener un derecho a vivienda digna y un techo digno y no tan solo los funcionarios de turno puedan hacer negocio con la vivienda pública, con la obra pública. Y bueno, nada, eso, nosotros convocamos a toda la población, acá vino el Movimiento de la Dignidad, vinieron varios grupos sociales a organizarse y a reclamar que la vivienda y el derecho a tener un techo no se negocien en campaña electoral, es un derecho constitucional que los funcionarios los tienen que cumplir cotidianamente. ¿De dónde son la mayoría? La mayoría son familias del norte, familias del sur, que hace años están reclamando vivienda, un techo digno y los funcionarios de turno, sea de capital, sea de provincia, no responden. Y es una gravedad porque uno ve cómo a través de las redes sociales, cómo a través de los negociados de los funcionarios públicos, como los concejales, que fuimos a denunciarlo otra vez, que hacen negocio con la vivienda, que entregan a sus empleados, entregan a sus familiares, hacen negocio político, mientras la mayoría de la población, la que le hace falta la vivienda, no le dan, no le dan, y eso establece la constitución. Un caso emblemático es en el Parque Sur, se expropió de esos terrenos para darle vivienda a la gente que le hace falta, pero vemos por las redes sociales que los punteros políticos de Jalil hacen negocio con la vivienda y le entregan a sus amigos, hacen campaña política como Celaya y otros más, mientras la mayoría de la población no tiene el derecho a la vivienda.